Identidad ministerial es el estudio bíblico que hemos empezado a desarrollar los días lunes Ya vimos la primera parte que es el llamado o el llamamiento de Dios y ya estudiamos las tres clases de llamados En este material, en este material de identidad ministerial Allá hay un párrafo al inicio que dice todo llamado divino tiene siete etapas básicas que se deben cumplir en el orden de Dios Vamos a mirar siete etapas básicas de todo llamamiento divino Vamos a dar un panorama sencillo de cada una de ellas y después vamos a continuar con la introducción del estudio de esta noche La primera etapa es el llamamiento del ministro Cada uno dentro de su cultura y su formación tiene un lenguaje A mi me gusta utilizar la palabra ministro Cuando hablamos de un ministro estamos hablando de un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro O un servidor de Dios O un líder O un líder Es, yo he utilizado por cultura la palabra ministro ¿Cuál es la primera etapa básica de todo llamado divino? El llamamiento del ministro Es una honra Entonces en este primer punto vamos a mirar las tres clases de llamado En la página número dos está el punto número dos o la segunda etapa de todo llamado divino Y es la confirmación del llamado Y aquí ya vamos a entrar a estudiar un obrero aprobado por Dios ¿Qué es ser aprobado? La tercera etapa está en la página número tres La tercera etapa de todo llamado divino es la formación del ministro Entonces vamos a estar hablando que la formación del ministro es todo un proceso En ese proceso vamos a estar hablando que es carácter y que es carisma Porque carisma tiene todo el mundo A nivel natural, a nivel espiritual, a nivel académico, a nivel profesional, a nivel deportivo Todo el mundo tiene carisma Todo el mundo tiene talento, habilidad Usted le pasa un balón A un muchacho de 20 años y le hace Pero pasele una esposa O pasele al carácter Para eso hay que tener carácter Entonces uno tiene talento, habilidades, carisma Pero carácter A un nivel ministerial lo vamos a estar trabajando Vamos a coger un ejemplo y un cuadro De la formación del carácter de Cristo en Pedro Vamos a estudiar a Pedro sin el carácter de Cristo Está en la página cuatro Y vamos a estudiar a Pedro con el carácter de Cristo Vamos a ver la diferencia entre lo que es un ministro Sin el carácter de Cristo Y lo que es un ministro con el carácter de Cristo Un ministro con carisma y sin carácter es peligroso Un ministro con dones, habilidades y talento y sin carácter es un peligro Es un peligro Lo primero que le decía Pablo a Timoteo Por allá en segunda de Timoteo capítulo 2 verso 1 y 2 Le decía Fuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús Esto te encargo para que te rodees y lo comuniques a hombres fieles e idóneos Fieles e idóneos Primero va la fidelidad porque en el carácter está la fidelidad Después el ser idóneo Porque idóneo es cualquiera para predicar pero fieles La cuarta etapa básica de todo llamado divino es El envío del ministro Está en la página 5 Entonces me va a ayudar a recordar Sin mirar Porque se llama un chancuco espiritual Diones de Dios ¿Cuál es la primera etapa? El llamado Es personal Es ir en intimidad a encontrar la identidad de ese llamado Y es confirmado por hombre y mujer de Dios maduros y serios ¿Cuál es la segunda etapa? Después del llamado la confirmación Entonces ¿Cómo Dios confirma un llamado? Ahí vamos a estar estudiándolo La tercera etapa ¿Cuál es? La formación Dios llama y confirma Este es, este es, este ¿Usted no cree que Jesús Jesús orando toda la noche para llamar a los doce Y después para confirmarlos? Después viene la etapa de la formación Cuarta etapa ¿La de qué? La de qué? La del envío Pero mire ya las que hemos recorrido Otro peligro es enviar a gente Sin haber tenido formación El envío del ministro es un privilegio Es un privilegio Es un privilegio No se puede enviar gente Sin formación Faina número 6 La quinta etapa La provisión del ministro Vamos a mirar que lo más importante Un ministro de la provisión es que Cristo Y la fe Pero también es importante Dice un párrafo allá abajo Tener en cuenta que también el ministro Uno debe ser un asalariado Pero no se puede olvidar que el obrero No se puede olvidar que el obrero Es digno de su Salario Punto número 6 La protección Del ministro Esto le inspira a un ministro ¿Qué? Seguridad Dios protege la vida del ministro Llamado antes y durante la misión Antes y durante la misión O sea que uno va blindado Cuando va enviado ¿No? Y séptima etapa Básica de todo llamamiento divino La recompensa Del ministro La mayor riqueza Vamos a mirar que la meta El garraldón La corona incorruptible No es otra cosa que Cristo mismo Cristo mismo Entonces hoy vamos Empezar a trabajar O a continuar a trabajar este tema Este tema es importante Porque a nivel de Ministerio de Liderazgo Básicamente el problema Hoy de los cristianos Radica en esta parte La identidad ministerial Ministerial Como no hay identidad ministerial Entonces hay un poco O podemos ver un poco de gente Que estamos en el lugar Equivocado En el ministerio equivocado Vamos a estudiar En este material Los dones del Padre En la manifestación de Dios Como Padre Vamos a estudiar Que Él impartió unos dones Vamos a mirarlos Ahí está en la página 2 Están Romanos 12 Del 3 al 6 Vamos a mirar los dones De Jesucristo El Hijo Manifestado como Hijo Él dio unos dones Y vamos a mirar los dones Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Dijo en su manifestación En Espíritu También impartió unos dones Vamos a estar estudiando Los dones ministeriales Vamos a estar estudiando Cuántos ministerios hay Cuántos dones hay Cuántos ministerios hay Porque hay unos ministerios Vamos a dar un repaso Ahí sencillo Le estoy dando Es como un repaso De todo el material En la página 2 En la parte final Dice los diferentes ministerios Están los dones del Padre Romanos 12 3 al 9 El don de profecía El de servicio El de enseñanza El de animar a otros Son ministerios Son dones El que siembra El que preside Y el que hace Misericordia Vamos a ver Que son dones Y son ministerios Están los de Jesucristo Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Si Maestro Entonces hay gente Que tiene el don de servicio Y se tiró a pastor Así vean Identidad ministerial Cuando hablamos de identidad ministerial Es un tema espinoso Porque este tema Nos va A centrar Y alguno Nos va a mandar A desmovilizarnos O a esperar O a calmar La ansiedad Identidad ministerial Entonces Hay hermanos Que tienen el don lindo De servir Y se han tirado a pastores O hay evangelistas Y se han tirado a pastores La verdad Este material Está sacado allí Ahí Está bien claro Y hay cosas concretas Pero se puede profundizar más 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 por ejemplo En cada ministerio Que es un apóstol Lo vamos a estar estudiando Lo que es un profeta Que no está en el material Pero nosotros Si lo vamos a profundizar Un poquito Porque es que Otra de las cosas Que podemos ver Es que hay evangelistas Que se han lanzado a pastores Un evangelista Es aquel que Dios Le ha dado esa gracia Y ese carisma Para evangelizar la gente Donde llega Cómo le va Puede ver cualquier cosa Y termina el evangelista A veces se cree Que el evangelista Es el que anda Con una maleta Y una corbata Viajando en aviones De luz Y ahí viene el avivamiento No Yo conozco evangelio Hermano Es más Mire Eso nos va a ayudar A aclarar muchas cosas Hablando del evangelista Si usted donde va Le abre la puerta Y con una facilidad Usted ya le puede hablar Del Señor a la persona Usted tiene que identificar Su llamamiento Puede ser un evangelista Dice Proverbios 15 8 Vamos a ver Vamos a ver No ese no es Proverbios 15 8 dice Que la oración De los santos Es su gozo El que estoy diciendo Es otro Pero también Sé donde está Mire lo que dice Pero entonces Tal vez Dios Quiere que oremos Pero es el 1130 El que le quiero decir Es el 1130 Proverbios 1130 El fruto del justo Es árbol de vida Y el que gana almas Es que El que gana almas Es que Es sabio Un evangelista Tiene ese carisma Entonces un evangelista Se va a lanzar De pastor Con que va a sustentar La iglesia Si un pastor Tiene que tener mensaje Si un pastor Tiene que ser maestro Si un pastor Tiene que conocer Las escrituras No tiene el equipamiento No tiene la capacidad No tiene el don Ni la fe Para usted Que va a hacer Allá hermano No porque es que Allá la gente Aplaude Y la gente Llega Y que va a hacer Allá Vamos a estar mirando También los dones Del Espíritu Santo Palabra de sabiduría Palabra de ciencia La fe Don de sanidad El hacer milagros Profecia Discernimiento De espíritu Género De lenguas E interpretación De lenguas Vamos a verlo Como dones Del espíritu Ya que avancemos Podemos mirar Algunas cositas De todos Hay unos textos Que van aclarando El orden De Dios Para cada uno De estos dones De pronto Puede surgir Preguntas Con el discernimiento De espíritu O género De lenguas Eso mismo Se va a aclarar En el Caminar De este Tema De identidad Ministerial No hemos empezado Apenas Dimos el título Vamos A la introducción De esta noche Antes de empezar A desarrollar El material Vamos a leer Juan Capítulo 17 Verso 11 Y capítulo 17 Verso 21 Entonces este material Parte del propósito Es encontrar Esa identidad Que usted y yo Al pasar estos días Nos vamos a dar cuenta Mire gente Que tiene aquí El don de servicio Hay otro que dice El don de sembrar Y es una manera De servir a Dios Hay otro El de sortar Entonces el religioso Le es sortar Y cree que sortar Es criticar Juzgar y regañar A ver que yo tengo El don de sortar Cuando en el original Es sortar Es animar Yo no uso La palabra Motivar Porque suena más Que no es mala decirla Pero como está trillada Y le mezcló eso Al evangelio El evangelio No es para motivar Pero hay hermanos Para animar A otros Eso tienen Esa gracia Esa capacidad De decirle a otros Vamos ánimo Y ya con eso Lo levanta Y uno va a caminar Movele El diablo Que te levanta El infierno Te va a tragar No Y está ahí sentado Pero como el otro Tiene el don Y el llamado A la mente Le dice No caminábamos Porque parte De lo que vamos a leer Aquí Es que Dios Quiere traer un orden Juan capítulo 17 Verso 11 Juan 17 Es la oración Ministerial Del Señor Jesucristo Juan 17 Es el Señor Jesucristo Entregando El informe Está presentando El informe Al padre Y le dice Padre Este es el informe Pero en la entrega Del informe Le dice Acabado la obra Yo te he glorificado Pero mire lo que dice El verso 11 Y yo ya no estoy En el mundo Más esto Están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo Y a los que me has dado Guárdalos en tu nombre Para que sean Uno Así como Nosotros Que está orando el Señor Que sus discípulos Sus seguidores Sus embajadores Sus ministros Porque todo Empieza Es con los ministros Dios nunca Ha llamado al pueblo A cuentas Desde el Antiguo Testamento En el Nuevo Dios llama a sus líderes Ve que yo lo puse Usted ahí ¿Qué pasó? Son ministros Sobre nosotros Sobre nosotros cae la responsabilidad Del estado De la iglesia Hoy en día La iglesia cristiana A nivel mundial Es el fruto Y el estado Y el estado De los que estamos acá Al frente Los pastores Porque el espíritu que tenga El apóstol El pastor El profeta El evangelista El pastor El maestro De ese espíritu De ese espíritu Le da a la iglesia Entonces nosotros Somos los responsables El Señor aquí está orando Y le dice Padre Yo ya no estoy en el mundo Así como tú estuviste a mí Yo estoy en ello Yo voy a ti Guárdalos para que sean Uno Uno Dios es que Uno Sigamos al 21 Para que todos sean Bueno dice el 20 Mando ruego solamente por esto Sino también por los que han de creer En mí Por la palabra de ellos Hablando de usted y de mí Para que sean que Uno Como tuvo Padre en mí Y yo en ti Que también ellos sean Uno en nosotros Para que el mundo crea Que tú me enviaste La gloria que me diste Yo les he dado Para que sean Uno Entonces no tendremos gloria Y solo hay gloria En resurrección Porque si no somos uno Entonces no estamos en gloria O somos glorias caídas Yo les he dado tu gloria Para que sean que Uno Yo estoy en gloria El cuerpo glorioso Lo tengo en el momento Pero estar en Cristo Es estar que En gloria Y miren lo que dice El verso 22 La parte final Así como nosotros somos Uno La oración Del Señor Jesucristo Que seamos uno Esa oración Se escuchó Y esa oración Tuvo respuesta En el siglo I De la era cristiana Vamos a leer Hechos 1 14 Vamos a leer Hechos 2 1 Vamos a leer Hechos 2 42 Al 47 Vamos a leer Hechos 4 31 Al 37 Vamos a leer De los textos ¿Por qué? Porque a manera de introducción Yo les dije a ustedes Que parte de la formación Que uno ha recibido En lo teológico Es que antes de entrar A estudiar un material Siempre hay como una introducción Para mostrar la necesidad Y a la vez Como la medicina De lo que se va a enseñar Y como el propósito Hacia donde uno se dirige En el siglo XXI Esa oración Del Señor Jesucristo Es decir Padre que sean uno Como tú y yo somos uno Vamos a mirar Esos textos Hechos Capítulo 1 Verso 14 Parece ser que ellos Respondieron a esa Oración Dice las sagradas escrituras Todos estos perseveraban ¿Quién llegó para que me ayude? Porque ya empiezo a ver Borroso Todos estos perseveraban ¿Qué? Unánimes En oración Y luego con las mujeres También tenían ahí Sus mujeres Y con María La madre de Jesús También Ahí estaban sus hermanos Estaba el viejo Santiago El viejo Judas No Iscariote Y no el otro hermano El Señor En la naturaleza humana Estaban allí Orando O sea que ellos Empezaron a hacerse ¿Qué? Uno Quiere decir Que la oración Donde el Señor De Juan 17 En el siglo I Fue una Realidad Una realidad Hechos capítulo 2 Verso 1 Cuando llegó el día De Pentecostés Estaban todos Todos unánimes Juntos Se hicieron uno Sí o no ¿Usted por qué cree Que en el primer siglo El mundo creyó? Porque el mundo creyó En el primer siglo El mundo creyó Yo tengo un libro Que llama El mártir de las catacumbas Y en ese libro Están Todos los castigos Que el imperio romano Tenía contra los cristianos Y cómo Cómo el imperio romano Fue sacudido Y aún mucho de sus Muchas de sus autoridades Convirtieron De ver que los cristianos Llamaban y eran uno Uno lo veían Pero cómo Cómo Hechos 2 14 No lo anoté allí Pero Vamos a leer Lo hecho 2 14 Dice Entonces Pedro Poniéndose en pie Con los Once Quienes fueron Los primeros Que empezaron A ser uno Si hombre Acá Lo siento que Veinte Si o no En Hechos 2 Uno ya lo leímos Y el 2 14 Acá Quienes Pues los discípulos O los apóstoles Porque antes de ser apóstol Hay que ser discípulos Porque discípulo es cualquiera Pero ya un apóstol Viene en un proceso De formación de años Donde le han dado Porra Martillo y cincel Los apóstoles Se hicieron uno Si o no Los 120 Se hicieron uno Y los apóstoles Se hicieron uno ¿Cuál fue el resultado? Pues que de aquí en adelante Todo el pueblo Que iba llegando A la iglesia Se hacían que Uno Uno ¿Usted cree que el cristianismo En el siglo I El pueblo se hizo uno Si o no? Usted sabe por qué El cristianismo En el siglo XXI Era genuino O verdadero Y era una realidad No solo por el hecho De decir Ay como eran los primeros No Por la predicación Y la enseñanza En el siglo I Lo que se hizo fue Estapar a Cristo Y el evangelio Del reino Y su verdad Y sus misterios Del siglo II Todavía están predicando A Cristo En el siglo III Constantino Ese animal Se tiró el cristianismo No los persigan Dele mercado Ayuden a los cristianos Clamen por ello Y les quitaron los procesos De Dios Y las persecuciones Y se tiraron el cristianismo Y empezaron a meter Sus doctrinas erradas Sus mandamientos De hombres Sus tradiciones De hombres Hasta el día de hoy Por eso hay una iglesia Flaca y débil Por la predicación Y la enseñanza Porque lo que forma Una iglesia genuina Es la predicación Y la enseñanza De quien Pues de Cristo Que es la realidad Ellos empezaron a ser uno Por eso En el siglo I Y eso tiene que ver Con identidad ministerial Por eso es que no hay Identidad Porque no somos uno Aquí somos miles De hechuzos Miles de kioscos Miles Miles No somos uno Que va a creer el mundo Va a meter gente En un lugar Si pero que estamos afectando Los cristianos En que hemos afectado A Colombia En nada Yo me leí en una revista Ahora hace poco Que por ahí estoy En una revista Hablando de la iglesia cristiana Y esto no hemos afectado Nada Antes tenemos al mundo Confundido Super Super confundido La gente Y la gente No ve solución Ni salida Hechos 2 42 Y 2 al 47 Y perseveraban En la doctrina De los apóstoles ¿Quién era la doctrina De los apóstoles? Cristo En la comunión Unos Con otros Estaban unidos En el partimiento De las papas Con ají Y en las oraciones Y sobrevino Y sobrevino Y sobrevino Temor a toda Persona Y mucha maravilla Y señal Era hecha Por los apóstoles Todos los que habían creído Estaban que Estaban que el pueblo Empezó a estar que Porque Porque los vio a ellos ¿Qué? Juntos Y el inicio Cuando el Señor Lo visitó En Pentecostés Hicieron uno Diseño original De Dios De una iglesia Verdadera Puede reunirnos Todos los días Pastor o religión ¿Quién le dijo A usted que religión? Reunirse A reprender El diablo Y hacer obra De la carne Es religión Pero reunirse Que a uno Le destape a Cristo Y su verdad Y su palabra Esto es una fiesta Esto es una fiesta ¿Y usted por qué lo dice? Pastor Porque Esa es mi vida Esa es mi vida Yo todos los días Me reúno A estudiar la palabra De Dios Todos los días Y no en un lugar Pero todos los días Yo digo Uy esto es lo más poderoso Todos los días Yo no me reúno A ver La mariposa Y Lola Y yo canto Y tú cantas Y él me llama No yo no estoy Enfermo Yo me aplico Mis partidos Bajo cuerda Así pero Todos los días A eso tiene que volver La iglesia A que aguantar Hambre todos los días Y aclamó Loro ¿Quién dijo? O usted no cree Que esto es un privilegio Usted no le ha parecido Un deleite Usted no se deleita Si usted no se deleita No venga el miércoles Por acá Y que va a venir Por acá Yo por lo menos Y no me deleito Tampoco De verdad Y tiene más deleite La novela Pues hombre Usted si es deleita Usted está aprendiendo O no No se deleita Ya está mi esposa Me está mirando mal No importa Todos los días Pastores o cansa ¿A quién le cansa? A mí no me cansa Uy esto es una fiesta Ah Cansa Sentarse a estudiar La palabra de todos los días Pero no cansa Todos los días ¿A usted no le cansa Hermana todos los días La misma novela? Eufemia ¿A usted no le cansa Todos los días La misma novela? No Noemi Noemi ¿A usted no le cansa? Mi esposa Se ve 50 veces La misma película Yo la Noemi La película Ya te la viste Y vuelve Y la ve La del náufrago El náufrago Nos la hemos visto Como 20 veces Otra vez el náufrago Con Wilson Ahí el balón Y sigue llorando Uno con náufrago Sigamos Cada día en el templo Y partiendo el pan En las casas Comían juntos Con alegría Y sencillez Ahí saca una aplicación No religiosa Ni legalista Porque uno tiene corazón Alabando a Dios Y teniendo un favor Con todo el pueblo Y el Señor añadía Cada día a la iglesia A los que habían de ser que Salvos Dios empezó a obrar Ese añadía a la iglesia A los que habían de ser salvos Es bien poderoso ¿Sabe quién soy yo Para Dios hoy? Nada ¿Sabe usted que es para Dios? Nada ¿Quién añadía a la iglesia A los que iban siendo salvos? Dios Primera de Corintios Capítulo 3 Vájalo a cantar Con la Biblia Porque es que uno se cree Pues que uno es el que Me los gano No es el que gana Alma es sabio Sí Pero ¿Quién? O sea ¿Quién es el que está Dentro de nosotros? ¿Quién es el que abre las puertas? Es el mismo Señor Uno se dispone De ese guiar Vamos a mirar Primera de Corintios Capítulo 3 Verso 6 Al verso 8 Dice Dice Yo planté Apolos Regó ¿Quién plantó la iglesia De Corinto? El apóstol Pablo ¿Quién regó la iglesia? La discípulo Y estuvo allí con ella El apóstol Apolos Pero ¿Quién da el crecimiento? ¿Quién da el crecimiento? Dios Así que ni el que planta Es algo Ni el que riega Sino que Dios ¿Quién da qué? El crecimiento Y el que planta Y el que riega Son una misma Cosa ¿Qué somos usted y yo? Nada Porque el crecimiento ¿Quién? Dios Aunque cada uno Recibirá su recompensa Conforme a su Labor Porque nosotros Somos colaboradores De Dios Y vosotros Soy labranza De Dios Edificio De Dios Volvamos a Hechos Para cerrar Capítulo 4 Verso 31 Al 37 No Yo creo que Yo estuve escuchando Hoy la predicación Del sábado pasado La doctrina La enseñanza Forma a la gente Y como a uno le enseñan Así lo forman De otra manera Puede haber crecimiento Claro En lo moral Eso ayuda En muchas áreas O sea El estudio La capacitación En algo Eso ayuda Al ser humano Claro Claro Pero realmente Vamos a buscar La esencia Que es lo verdadero Que es lo verdadero Claro Y moralmente La gente puede cambiar Pero Filipenses 4 8 Que es la mente De Cristo Dice Por lo demás Hermanos En esto Pensar Todo lo verdadero Todo lo verdadero Empieza por lo verdadero Esa otra palabra Con la que yo me he casado La verdad La verdad Se llama De un cristianismo Verdadero Un ministro Verdadero Verdadero Un verdadero Llamado De parte De Dios Se debe recibir Y se debe ser Con temor Y con temblor Que fue lo que terminamos El lunes pasado Verdadero Yo quiero ser un hombre Verdadero De Dios Ya dejar tanta mentira Ya mentí Manipulé Engañé Muchos años Vamos a buscar La verdad Vamos a cerrar Con hechos Capítulo 4 Verso 31 Al 37 Esa oración De Juan 17 En el siglo I Hubo un grupo De hombres Y mujeres Que la hicieron Realidad En sus vidas Fueron Respuesta A la oración Del Señor Jesucristo Hechos Capítulo 4 Verso 31 Al 37 Mientras Extendió Perdón Cuando hubieron orado El lugar En que estaban Congregados Tembló Y todos Fueron llenos Del Espíritu Santo Hablaban Con de nuevo La palabra De Dios Con de nuevo Y la multitud De los que habían Creído Eran de un corazón Y un que Un alma Eran de un corazón Me han un solo sentir Se hicieron uno Y ninguno Decía hacer Suyo propio Nada Lo que poseía Sino que tenían Todas las cosas En común Y con gran poder Los apóstoles Daban testimonio De la resurrección Del Señor Jesús Y abundante Gracia Sobre ellos Así que No había Entre ellos Ningún Necesitado Los que hicieron Uno Porque todos Los que poseían Heredades O calza Las vendían Y las traían El precio De lo vendido Y lo ponían A los pies De los apóstoles Y se repartía A cada uno Según su necesidad Eso como que Le ha olvidado Algunos Entonces O sea que Los apóstoles Pusieron por su nombre Bernabé Que traducido Es hijo de consolación Levita natural De Chiple Como tenía Una heredad La vendió Y trajo el pie Y lo puso A los pies De los apóstoles Entonces Yo miro Este cuadro Y yo digo En el siglo I Hubo un grupo De hombres Y mujeres 120 Si 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 medimos La obra De Dios Y el manejo De la iglesia De Jesucristo La iglesia Verdadera Si lo medimos Por números Diríamos Que el ministerio Del Señor Jesucristo En el primer siglo No Fue un ministerio Que Que fracasó Porque el Señor Jesucristo Resucitó muertos Sanococos Paralíticos Eh Se acuerdan De la alimentación De los cinco mil hombres Cuatro mil mujeres Y cinco mil hijos Jeje Se acuerdan De la alimentación Que había Más de diez mil personas Cuantos peces Y cuantos Panes Dos peces Cinco panes Multiplicar Y solamente Todos los milagros Que hizo Quedarle 120 Miembros Que fracaso Eso quedaron En Hechos 1 14 120 Multitudes Le seguían Se acuerda Que Multitud Cuando la multitud En la escritura Porque no se podía contar La multitud La multitud Le seguían Pero cuantos Quedaron Se acuerda Que una multitud En Juan Capítulo 6 Le seguía Por panes Pescado Comida Y mercados Y le digo Usted me sigue Por lo que perece Vengan Coman mi carne Y mi sangre Y muchos De sus discípulos Volvieron Atrás Le quedaron 120 Por lo menos Ese día Bueno Pero al Esto hacerse Cuerpo Porque es que Antes de la cruz Encontramos A una multitud De enfermos Cojos Mancos Paralíticos Ciegos Juan Capítulo 5 O usted va Más allá Juan Amateo Capítulo 9 Por acá Habla O Marcos 6 40 Por allá Habla De la multitud Que tuvo Compasión De ella Antes de la cruz Había una multitud Enferma Pero cuando Esto se hace En uno Los 120 Que quedaron Los apóstoles Hicieron uno Empezó a llegar Una multitud Pero una multitud De gente Que venía Con propósitos Vamos a mirar Y ver ahí En Hechos Capítulo 2 Hechos Capítulo 2 Verso Verso 41 Empezó a llegar Multitudes Pero de que clase De multitudes Yo quiero Es de las de acá Miren lo que dice Hechos 2 41 Así que los que recibieron Su palabra Son bautizados Y se añadieron Aquel día Como 3 mil Personas 3 mil Uy Se fueron añadiendo Y si usted va Más allá En el mismo En el mismo Hechos 4 Si no que no lo tengo Aquí ahorita Así ahí claro Ahí claro Empezaron a llegar Multitudes De personas De personas Pero los que llegaban Se hacían que Uno Se hacían cuerpo Estaban unidos Yo quiero cerrar Esta introducción Con lo siguiente Porque es importante Este punto Porque por ahí Gira el propósito De identidad ministerial En que siglo estamos Siglo 21 Han pasado 20 Siglos Y esta oración Está vigente Padre Que sean que Uno Como tú y yo Somos uno Para que el mundo Crea Filipense 221 Dice Cada uno Busca lo suyo Propio Y no lo que es De Cristo El Señor Está esperando Así sea Una minoría Yo le invito A usted Porque no Hacemos parte De la respuesta De la oración De Juan 17 Que sean uno Porque aquí No somos uno Aquí somos miles Miles Y yo me confronto Porque yo soy el primero Que tengo Mi isla Por acá Cada uno Tiene su isla Aparte Su toldo Su chuzo Dios Para que la iglesia Sea conocida El Señor Le dijo Plan Para que sean Uno Para que el mundo Que crea Que tú me enviaste Pero cuando Vamos a llegar A ser uno Cuando En el siglo 21 Ahí ya entramos Identidad Cuando tengamos Identidad Ministerial Claro Hay que estar Renovado Porque Vamos a mirarlo Efesios Capítulo 4 Verso 1 Al 16 Efesios Capítulo 4 Verso 1 Al 16 El problema En este siglo Lo de la iglesia Lo de la iglesia De nosotros Los cristianos Nos asegurado Puede revisarlo Esta semana Esto es lo que Vamos a estar estudiando Vamos a tener tiempo En medio del proceso Nos van a ir aclarando Cosas El llamamiento Le va a aclarar A quien le va a decir Si su ministerio Es pastoral O si usted llamaba A la escoba Y al trapeador Pastor Y la escoba Y el trapeador A mí A mí me gusta El micrófono A mí no Porque el señor Dijo Mire Hagan como un niño Vea Y en primera De Corintios 14 Dijo El miembro Más insignificante Es el más importante Uno cree No Esto es un privilegio Porque pues Esto es público La alabanza Es pública Una autoridad El capitán De Ujieres Público Tiene la cinta Capitán Este es el que mueve Aquí La capitán Yo le he dicho Aquí Que yo he vivido Ujieres Dándole puños Por la cinta Capitán Yo lo vi Andole puños Puños Terminaron Dándole Por la cinta A mí Me la dieron El pastor Me dijo A mí no El pastor El pastor En el nombre De Jesucristo Más bien Aventurado Dar que recibir Por una cinta Capitán Mire la escritura Y verá A mí me ha tocado Que ver ministros Peleando proyectores Donde yo llegué Las reuniones Pastorales Eran así Vea Chin Chin Esconde Porque eso Ya a punto De volar cosas Por un espejo Peleando Por un espejo Peleando Pastor Usted como no le han pasado Usted sabe Que nosotros Estuvimos un ministerio Aquí cerca Me voy Pelear por una silla Yo pelear por una silla El día que me vaya Aquí les dejo Todas las sillas viejas Y yo Pelear por una silla Por una oveja No tener identidad Que esta mía Cual Esa no Lleves estas otras Enfermas Que tengo Identidad que Ministerial No sabe uno Quien es Ni quien lo llamó Ni a quien lo llamó Ni a quien lo llamó Ni a quien le dio Vamos a leer despacio Ese Efesios 4 1 al 16 Que dice el título La unidad de que La unidad del espíritu Va a venir No porque Nos vistamos igual Mire como viene la unidad Yo pues Preso En quien Preso en quien Hoy poderoso Usted sabe que estar preso En el señor Vamos a leer Colosenses 4 3 Que es que no puedo Pasar por alto Un ministro Tiene que estar Preso En el señor Pablo utiliza La palabra preso Para decir Estoy metido En Cristo Me encerraron Me metieron Candado y botaron Todas las llaves Todas Porque murió Preso Mire lo que dice Colosenses 4 3 Orando también Al mismo tiempo Por nosotros Para que el señor Nos haga una puerta Para la palabra A fin de dar a conocer El misterio De Cristo Por el cual También estoy Preso Dejese usted Meter Preso Al misterio De Cristo Dígale Señor Métele candado Grande Y bota La llave Porque es que Algunos tenemos Llaves O la ganzúa O sacamos La furga Nos salimos No ya Voy para adentro Pablo estaba Que preso O sea Metido En Cristo Metido En el Volvamos A Efesios 4 1 Prometo No volverme A salir De ahí Es que yo De esas palabritas Y Me apasiono Dice O ruego Que andeis Como es Digno De la vocación Con que fuiste Llamado Pablo le dice Mire yo que estoy Metido en Cristo Les ruego Que según el Llamamiento Que le dieron A cada uno Así camine Así viva Y así sirva Dios No se ponga A ejercer Llamados Que no le han Hecho Deje ser Metido No se Metan Llamados Que Dios No le ha Hecho Porque el Que se Mete En un Llamado Que Dios No lo ha Mandado Está Levantado Contra El Mismo Dios Se vuelve Enemigo De Dios Enemigo De Cristo Enemigo De la justicia Y hasta Asesino Se vuelve Así Es Sencillo Esto Es Llamamiento Esto No es Un juego Si es Que el Desorden A nivel Ministerial Y cristiano Estás Por no Tener Identidad Ministerial Si a esta altura Del partido Yo estoy Dudando El Llamamiento Yo Dudo Yo Ya Que fui Llamado Ahora Hermano Gente Sin temor Sin temblor No Yo Soy Yo Soy Yo Soy Usted Que es Y yo Soy Que dice Ahí Quien es Pablo Y Quien es Apolos La Misma Cosa Y Que la Misma Cosa Nada Mijo Nada Porque el Crecimiento Lo da Quien Dios Hizo Todo Y yo Le puedo Alucer En este Nivel Porque Cuando En transición Estábamos Como que Y más De uno Cristo Lo hizo Todo Yo no Hago Nada Quien Dijo Él Lo hizo Todo Lo hace Todo Pero Nosotros Simplemente Homos Vehículos Si o no Vehículos Portadores De Todo Yo Empiezo A Mirar A D Usted Si Entendió El Versículo Uno Yo Que Estoy Adentro En El Señor Le Ruego Cada Uno Como Es Digno La Vocación Que Fue Llamado Cada Uno Identifique Su Vocación Usted Que Fue Llamado Somos Un Cuerpo Cada Uno Es Miembro De Su Cuerpo Usted Imagina Un Ojo Acá Usted Imagina Una Oreja Aquí Y la Iglesia Un Cuerpo Identidad Ministerial Los Primeros Que Nos Tenemos Que Empezar A Centrar Somos Los Ministros Para Dar Identidad Al Pueblo Es Por Eso No Hay Unidad El Espíritu Porque Estamos Hermano En Un Desorden Que Dios Es Bueno Que Está Permitido Esto Para Entrar En El Orden Entrar En El Orden Mire Lo Que Dice El Verso Ya Cuando Identifica Su Vocación Su Llamado Yo Hoy Esto Yo Hoy Esto Yo Hoy Esto Yo Hoy Esto Permítame Le Adelanto Algo En Este Punto Página Número Dos Porque Es Importante Aclarar Este Punto Página Número Dos Página Número Dos Dones Del Padre La Palabra Dones Es Del Griego Caris Regalos Dentro De Están Ministerios Y Los Otros Son Funciones Funciones Anotelo Ahí Porque No Está Allí Uno Porque La Tiene Clara Ministerio Y Funciones El El don De Profecía Como Don Del Padre Es Una Función El Don De Profeta Como Como Regalo De Jesucristo Un Ministerio Es Un Ministerio El Don De Profecía En Los Dones Del Espíritu Santo Es Un Una Función Mire Que En Los Dones Del Padre De Jesucristo El Hijo Y Espíritu Santo Está La Palabra Profecía Están Los Tres Pero Vamos A Traerlo A Cristo Porque Es Que En Ese Tiempo Se Habla De La Profecía Porque Todavía No Estaba El Cánon Bíblico Completo De Génesis A Apocalipsis Y Primera De Pedro 1 19 20 Dice Que Tenemos La Palabra Profética Más Segura Hablando De Lo Que La Palabra Profética La Palabra De Ciencia Palabra De Revelación Y Las Lenguas Que Que De Aquí Hay Si Dios Me Guía Lo Hacemos Y No No Si Yo Veo Que Usted Y Yo No Estamos En La Yo Me Quedo Callado Y Sigo Pastor Que Paco La Lengua No Se Usted No Sabe Siendo Paso Pues No Se A Mi No Es Más Si Usted Quiere De Ahora Inquieto Inquieto Lea Los Esos Que Hay Lea Aquí Lea Aquí Pero Ante Todo Señorío Gobierno Revelación Espíritu Santo Ni Allá Ni Acá No Me Quiero Ir Allá Ni Acá Guía Me Ahí Usted Tiene Una Guía Va Usted Mirando Hay Lo Que Estudia Porque Le Digo Lo De Los Dones Volviendo A Efesios Cuando habla Como es Digno En la Ocasión En que Fuimos Llamados Es Hay Ministerios Y Hay Funciones Ministerios Y Funciones Realmente Los Cinco Ministerios Establecidos Por Cristo Pero Otras Funciones Que Le Llamamos También Funciones Ministeriales Digámoslo Ministeriales O O O Servicio Al Señor Servicio Al Señor Yo Quiero Leerlos Porque Es Que Aquí No Va Aclarar Cuál Es La Vocación Del Llamamiento Según Efesios 4 1 Vamos A Leerlo Don El El Don De Profecía El De Servicio El De Enseñanza El De Animar A Otros El Que Siembra El Que Preside Y El Que Hace Misericordia Eso Está En Romano 12 3 9 Cuando Nos vuelve a tocar el punto lo miramos Dores de Jesucristo Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y Maestros Dores del Espíritu Santo Funciones Palabra de Sabiduría Palabra de Ciencia Palabra de Fe Donde Sanidad El Hacer Milagros Donde Profecía Donde Discernimiento Espíritus Donde Lenguas Género Lenguas Y Interpretación De Lenguas Entonces Básicamente Los dones Del Espíritu Son funciones Donde El Espíritu Santo Me ha capacitado Y me ha equipado Para un servicio Ministerial Pero Los Cinco Ministerios Que estableció El Señor Jesucristo Son Donen Donen Ministeriales Que Los dones Ministeriales Son Regalos La palabra Don es un Regalo Son Regalos O sea Yo diría Es El Regalo Espera que ya lo armé Es Cristo Es Cristo En Regalo O sea Es Cristo Como el Regalo Porque Él es un Regalo Cristo El Regalo De Dios Manifestado En Hombres Apóstoles Hablo De Varón Y Embra Cuando Un hombre O Mujer Es Llamado Los dos Profetas Evangelistas Pastores Y Maestros En Cada uno De Ellos Es Cristo Cristo El Apóstol Ahí Está El Material Cristo Es El Profeta Cristo El Evangelista Cristo El Pastor Cristo El Maestro Pero Cristo Se Metió En Hombres Que es lo que vamos a leer ahorita En Hombres Pero es un regalo Yo quiero decirle que los cinco ministerios Si son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Verdaderos Son un regalo De Dios Si usted cree que la autoridad Que le enviaron a usted Es un verdadero apóstolo, profeta, evangelista, pastor Es un regalo De Dios Cuídelo bien Son regalo Es un regalo De Dios De Dios Ich U De Dios De Dios De sir De Dios